¡Muy buenas noches, queridas amigas, amigos! Aquí estamos en una temporada de Pasapalabra. ¡Nos extrañábamos! Y aquí estamos, dispuestos a pasarla bien, a divertirnos y a compartir todos juntos este maravilloso programa. Atención, nueva temporada, fines de semana, sábado a la noche, Pozo del Rosco, 1.400.000 pesos. Y quiero decirles una cosa, el Pozo va a empezar a aumentar de a 50.000 pesos cada programa. Muy bien. Así que prepárense a estar atinados y a responder correctamente. Tenemos juegos nuevos. Caras de pánico en nuestros invitados y participantes. Pero se los prometo, lo que nos vamos a divertir en esta temporada de Noche Pasapalabra, no tiene nombre. Y atención, presentamos a una amiga. Un fuerte aplauso para Silvita Ruiz. Ahí está. ¿Quién va a estar jugando? Atención con la tata, Claudia Villapañe. ¡Bravo! Y con el señor Toma Fonsi. ¡Bravo! ¡Bravo! Y nos vamos al equipo naranja. Un fuerte aplauso. Astróloga de Pilla Pueyrredón. Los astros se alinean. Esperemos Ivana Grich. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién va a jugar junto a Sofía Jujuy Jiménez? ¡Y Pozito Martori! Bueno, ¿cómo estamos? ¡Ajo, Juan! ¿Empezamos a jugar? Sí. Esta temporada de Pasapalabra rompe el hielo, Claudia Villafañe. ¡Muy bien! ¡Claudia! ¡Suerte! ¡El juego que va a ser abuelo otra vez! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Les mandamos a Dalmo un beso gigante. Ahí está, que está en la radio como siempre. Les mandamos y muchas otras cosas más. ¿Cómo andamos, tata? Bien, muy bien. Todos los juegos nuevos. Tomás, Silvita, los voy a explicar. No se asusten. Están buenísimos. Bueno. Están muy buenos. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Esto es vocales y consonantes. Quiero decirles que las caras acá en el estudio son tremendas. ¡Juegos nuevos! Vocales y consonantes. Muy simple. En pantalla van a aparecer las vocales y las consonantes por un lado, separadas y mezcladas. Yo les voy a hacer una pregunta y van a tener que mezclar esas consonantes y esas vocales y llegar a la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos. Clau, ahí tenemos el juego en pantalla. ¿Lista? ¿Ya? Ya. Mujer importante del espectáculo. Moria, Mirta, Susana. ¡Iba! Ahí está. ¿El que mandaba en Roma, Julio? César. Claro que sí. La bailo y la cocino. A vos se te da bien hacer para los ñoquis. ¿Qué le pones arriba para condimentar y para meterme? Escarparo. Salsa. Ahí va. Cabellos. Pelos. Muy bien. En ese país se encuentra la ciudad de Atenas. Grecia. Hincha de boca. ¿Pasa palabra? Pasa palabra. Muy bien. Silvita, yo lo largué a los tres años. Cupete. Un poquito antes también. Peatonal porteña, Silvita. Florida. Si sos camarógrafo, tenés uno. Pasa palabra. Tomás. Para apoyar la cámara, ¿qué ponen los chicos? Tripo D. Muy bien. Otra. 45 por 2. Tomás. Hija. Parecido por 2. Es 90. Sí. Gracias a esto pude navegar o ver series. Contor remoto. Ay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chico. Espectacular. Muy bien. Qué presión ahora. Vamos rápido, ¿viste cómo es esto? Rompimos el hielo para el primer juego. Va ganando en dificultad a medida que... Bueno, sí, sí. Internet, ¿viste que lógicamente con el advenimiento de las redes sociales de Internet podemos navegar, utilizar la tecnología para hacer un montón de cosas. Cada uno elige. Y Bostero. ¿Quién era? Ah, pero pensé que era el nombre de una persona, ¿no? Ah, pensaste una. Estaba buscando el... Un hincha de boca. Claro. X. Un apellido. Y después, si cumplo años en Navidad, soy de esto. ¿De qué signo en Navidad? Capricornio. Capricornio. Capricornio, ah. Claro, acornio. Capricornio. Muy bien. Exacto. Pero muy bien jugado. Un aplauso para el equipo. Muy bien jugado. ¿Qué les pareció este primer juego? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien. Sí. Tengo una pregunta. Sí. No, ya empezamos la pregunta. No, es una pregunta porque la gente está conociendo, obviamente. Si pasa palabra Ivana, por ejemplo. ¿Yo voy con esa palabra o con la que sigue? No, el siguiente. Hasta yo me acuerdo de los juegos, imagínate. Por las dudas. Es que tenemos... Todo el programa son juegos nuevos, ¿eh? ¿Sabemos la pista musical, internacional? Ah, eso sí. Ah, bien, bien. Bueno, ¿vamos? Vamos, vamos, vamos con todo. Ahí la tenemos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que hace mucho que no vengo al programa, ¿eh? Mucho. Me gusta tu look con ese pelo... ¿Te gusta el pelito corto? Yo también los extrañaba. Feliz de estar acá. Te quedas muy canchero. Vamos a concentrarnos. Sí, te lo pido por el bien de Ivana. Vamos, Ivana. Vamos, Ivana. Atención, ¿eh? A ver, ¿dónde me cambié? Acá, directamente. Sí, mirá esa pantalla. ¿Vamos? Dale. Ya. Suele acompañar a la cerveza. ¿Viste que a veces viene pelado, sin cáscara? A veces salado, tostado. Ivana, ¿lo ves en la granja? El que te despierta a la mañana. Gallo. Ahí está. Fito Páez canta. Dios santo, qué bello. Abril. Te pone la bofinita, ¿viste? Cuando, que para inflar los globos. Helio. Si hay, me tiro. Pileta. Personaje animado que piloteaba el Match 5. Eh, ay, pasa palabra. En la parri hay seguro, ¿viste? La que hace el matrimonio. Si no, morcilla, ¿qué, Juancito? Torizo. Eh, pará, me fui mal. El del, el de esto, pan. Eh, choripán. Muy bien. Sin esto, no funciona ningún electrodoméstico. Viste que tenés que enchufar, que la... Eh, pasa palabra. Ivana, en los del placar guardo las medias. Y en los del escritorio, los papeles. Eh, Jujuy, vos. Viste los que se abren y se... Pasa palabra. Sí, 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 perfecto. ¿Pasa palabra? Plural. Pones. Pones. Bueno, vamos Ivana, fui al doctor porque escuchaba uno. Zumbido. No, ahí está. Ah, cajones, era... Claro, porque era... Te faltaba invocar o mezclar alguna de las... Eh, de las vocales y las consonantes. Estuvimos más flojitos. Bien jugado. O sea, estamos... Pará. Fuimos un desastre. No, no, no. Acá este equipo no quiere ni esos aplausos de compasión ni de lástima. ¡Vamos! A ver. Fuimos un desastre. Fuimos un desastre. Aparte dije choripán, cualquier cosa. Desconectado, mal, perdón. Pará, me da mucha idea la primera. ¿Cuál era la? Maní. ¿Maní. Ah. ¿Nunca tomaste cerveza con maní? Sí, sí. Hay gente que le echa el maní adentro de la cerveza. Bueno, atención, resultados parciales en pantalla. Así empezamos esta temporada de Pasapalabra. Bueno, bueno, bien. Ocho a cinco. Y atención, otro nuevo juego divertidísimo. A ver. Esto es Arma Palabra. Bueno, Arma Palabra. Objetivo del juego, responder correctamente, buscar una palabra o una frase. A través de imágenes que van a aparecer en pantalla. Ya. Ok. Esas imágenes las unen y le van a dar la respuesta a la frase correcta. Es espectacular. Tienen tres oportunidades para adivinar esta palabra. Ok. Ok. Si no la sabemos, es preferible decir Pasapalabra antes que arriesgar y perderla. Porque en donde arriesgamos y no es correcta, seguimos con quien corresponde, con la siguiente. Con la siguiente. Tienen tres oportunidades. Dos Pasapalabra y el tercero, la tercera, tiene que sí o sí arriesgar. Ok. 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 ¿Lo jugamos? Comienza el equipo azul. Vamos, Clau, eh. En este, yo no los ayudo. Va a ser evidente y en pantalla. Vamos. ¿Vamos? ¿Lista, Clau? Dale, lista. Vamos. Ya. País de América Central. La C. Pasapalabra. Panamá. Muy bien. Técnica utilizada por Van Gogh. Pasapalabra. Tomá. ¿Noddy? Pasapalabra. Clau. Pin. Sí. Pincel. Sí. Pincel. Y la otra que es la de la varita. Pincel. Ada. Pincelada. Ahí está. Prefiero tocar la guitarra sin... Ah, pasapalabra. Pasapalabra. Púa. Muy bien. Provincia Argentina, Tomás. ¿Cómo? Provincia Argentina. Sal. Sal. ¿Sabemos allá? Sal. Pasapalabra. Pasapalabra. Salta. Muy bien. Canario, Gilguero, Pentebeo. ¿Qué son? Pajarito. Ay, no, pájaros. Seguimos con vosil. Quiero helado. Soy muy... Coloso. Ahí está. A veces le rezo a mi... Pasapalabra. ¿Cómo se llama ella? La película. Guitaní. Amo. Alta serie. Ani. No sé de qué estamos hablando. Pasapalabra. Pasapalabra. Posta. Ani. Ángel. Ahí está. Muy bien. Guillermo Vila salió con la... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien ahí. Bien. ¿Cuándo puede más estar? Es buenísimo. Este es bueno. Muy bueno. Todos son buenos. Este es muy bueno. Cuando lo ves en el otro lado es mucho más fácil. Cuando te toca a vos, te nublás. Sí, tío. Nos pasa todo. Bien con la pincelada. Claro, el globito de jirafales. Exactamente. Ta, 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 ta. Sal de vos. Sal de vos. Para que la de la serie era Ani. ¿Y cuál era la otra? Ani. Ángel. 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 Y el gel por pelo. Ángel. Ángel. Porque es Ángel y Ani. Ángel. Perfecto. Es una serie. Ok. Ángel y Ani. Exactamente. Buenísima la serie. Bueno, felicitaciones. Bien jugado. Bueno. Bien. Sí, no, no. Excelente. Bueno, por el arranque, bien. Sí. Vamos. Pero es verdad, es verdad. Si uno la tiene, diga, lo sé. Si se organizan, la van a sacar buena. Atención, eh. Dale, a ver. Empezamos a jugar. Uy, esto va a ser. Vean las imágenes y una todo esto. Uy. Vamos. Estoy concentrada. Sí, perdón. Ya. Está debajo de la casa. Bastón. Pasa, pasa. Pasa. Pasa, pasa. Pasa palabra. Sótano. Muy bien. Una verdura, Ivana. Coliflor. Provincia Argentina. Esta es buenísima. Pará. Pasa palabra. Cátamarca. Muy bien. Antes de tomar un vino, necesitas un... Eh, uy. Eh, ay. Tacacorcho. Muy bien. En plural. Tacacorcho. Perfecto. Ahí está. Pedazo de tela de una sola pieza que cubre las partes nobles. La tengo. Pasa palabra. Pasa palabra. Taparrabos. Muy bien. Humo. Que busquen el... Pasa palabra. Es muy buena. El... El actor y bueno. Pasa palabra. No, no sé quién es ese actor. Pasa palabra. Carlos mata el fuego, mata fuego. Ah, tirate. Van a... El trapo de piso. Fijate en el... ¿Qué es eso que cae por el... Ah, el DJ... Pasa palabra. Lavarropa. ¡No! Lavadero. Tuvo hueco, tuvo hueco jujuy que se utiliza para pasar pequeñas cantidades de líquido. Viste cuando pones con... Pasa palabra. Gotero. No, cuenta gota. Arbusto trepador de ramas flexibles y largas. Juancito. No, no. Madre y selva. Reisis. No te me pude, sin lavarropa. No, sin frustraciones. Sin frustraciones. ¿Qué, Juan? Yo lavarropa. Lavadero, villedero. Y lava. No, no, ya te lo tengo. Son errores del nerviosismo de la TV. Atención. Bueno, vamos a ver los resultados. A ver. A ver. Vamos a ver. Bueno, bien, bien. La diferencia es de tan grata. 14 a 10. Una simple diferencia de 4 segundos. Sí les tengo que decir, sí les tengo que decir que necesitamos segundos. Para llegar a los roscos. Claro, claro. Motivadas, chicas, Silvita y Ivana. Y ahora vamos a jugar a un clásico. A ver. A uno de los alma mater, de las almas, de los juegos alma de este programa. Vamos a cantar con la pista musical. Vamos. ¡Vamos! ¡Arriba! Exactamente, arriba, sábado a la noche. Aquí estamos en Pasapalabra, nueva temporada. Pista musical, 5 pistas para adivinar un tema, ya lo saben. Nombre de la canción o cantarla, todo lo demás. No nos interesa. Ok. Ok, empezamos a enfrentar a la Tata. Ya. ¡Uf, uy! Es un arranque, diría, de la pista musical accesible. Vamos. Ok. Lo peor. Nos vamos al año 2001. Clau, Sof. Bien. ¿Listas? Pulsen rápido. Primera pista. Sí, Julio. Vamos. ¡Ah! Olvidate, ya está. Ya está. ¡Ah! De más. ¿Sí, Clau? Está siendo el chico. ¿Por ahí? Ahí. Sof. ¿Cómo andan las...? ¿No? ¿Segunda pista? Dale. Atención. Si a su nombre de pila le sacan la última letra y le suman lo que hago con el perro para que no se reproduzca, van a dar con la persona que canta el tema. ¡Oh, Dios! Claro. Cristian Castro. ¿Y cuál es el tema? ¡Ey! Estuviste muy pilla con esto. Ahora. Muy bien. Arriesguese. Está, está. No, no, necesito un... Un tema de... Un tema... ¿Podemos escuchar un poquito más de la canción? ¿Querés arriesgar un tema? ¿Usted quiere arriesgar un tema? Quizás... Alguno, tirá. Las dudas. No perdemos, podemos... Tercera pista. Tercera pista. ¿Apreta? ¡Sí! Ya está. Azul. Sí. Es una duda, es una respuesta. ¿Cómo pregunta? Es que tu amor es azul como el mar azul. Es el nombre de mi nieta. Es eso, sí. El azul. Ya, dos, tres. Como el mar azul. ¿Ahí que te lo iba a decir? Porque... Y te di la chance. Fue muy ecuánime este juego. Sí, venía muy bien, claro. Se van tres segundos para el equipo de Naranja va a tener revancha, Clau. Silvita, Ivana, nos vamos al año 1996. Bien. Qué concentrada, Ivana, así ni me miran. Primera pista, chicas. Escuchamos. ¡Ay! ¡Demon! Uy, ya la duda de Ivana es como existencial casi. Bueno, Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Sí, igual importa. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡No! ¡No! Silvita. ¿Nada? Este, pero lo has citado, Silvita. Segunda pista. Cierta parte de la letra nos pide que encendamos uno de estos. Solo se vive una vez, de las azúcar moreno. Bueno, si te quieres divertir, escúchalo bien. Solo se vive una vez. ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Ah, Ivana! ¡Ídola! El transistor. ¿El chip? ¿El chip? ¿Qué es? ¿Transistor? ¡Ah, el transistor! ¡Claro! ¡Enciéndeme tu trance, Estado! Exactamente. Bueno. Solo se... Pensé que era... Esto, no quiero ponerte presión. Vamos, Tomás. Tomás Eustaquio Fonsi. Este es el micro de juego para mí. De Adrogué al Mundo. Sí. No, posta que... Ustedes están un poquito más holgados de segundos. Tomás, es esta. ¿Es mía? No, y tiene que ser porque si no ya la diferencia... Atención. Año 1999. No había nacido, sí. ¿Vamos? Dale. Año 1999, primera pista. Escuchamos. Pues sé que no me... Usted no diga nada. No. Jui, jui. Ya saltó como... No era cuchete en el auto. Nada. ¿Cómo? No. Mirá, Tomás, mirá, mirá. Ya está cerca, está cerca. Eso es durísimo. Estoy traqueando, estoy traqueando. ¡Tomas! No tiene el auto una vez. Esa guitarra... Nada. Igual hagamos lo entretenido que pase un par de pistas. Así la gente juega. No, no. Segunda, la tercera. Ahí. Que haya un poco de misterio. Si no, corta. Segunda pista. Dale, dale, dale. La última palabra del nombre de esta serie es casi el apellido del cantante del tema. Claro. Está bien, ¿sabemos de quién es? No lo digas, Tomás. ¿Qué buena serie? ¿Eh? ¿Última palabra? ¿Qué dirías Tomás? Sí, sí, Clavia. La última palabra del nombre de esta serie es casi el apellido del cantante. Ok, ¿y la canción? ¿Quiere arriesgar algo, señor Fonsi? No digas el cantante si lo sabe. Yo sé quién es. Fue de la muerte. Sí, la vi, no me acuerdo el nombre. Fue de la muerte. Ay, ¿cuál es la canción? Tercera pista escuchamos. Temazo. La verdad que no sé si la tiene, ¿eh? ¡Es un temón! Dios mío, la cantación grabé. Tengo pensando si hoy te voy a ver, ¿no? Pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. No, no es esa. No, no es esa, no es esa. Marconi. Es el cantante. Sí. De acuerdo. Calá, sí. Ya ves por Calamari. ¿Puedo otra vez? Calamari, querido. Calamari. ¿Querés? No, pues si no es esa, puede ser otra. Hay que pensar. Si te digo que pijines es como... ¿Placa no es? No. No tientes. Arriesgate. ¿Tengo que arriesgar? Sí. Eh, no, no. La parte de adelante. Cuarta pista. Ya sé, ya sé. El nombre de pila de esta bailarina de ballet argentina nos da el nombre del tema. Sí, sí, sí. ¡Paloma! ¡Sí! ¡Me me preocupes, Paloma! ¡Hoy le estoy a mi amor! Tema pedido por nuestra productora ejecutiva. Muy bien. Tengo, bien las pibas, gracias. Es su tema. Salud, las chicas la rompieron. Las chicas la rompieron, lo tuyo paupérrimo. Pero es un equipo esto. Pará, tres juegos, esto me preocupa, ¿eh? Ay. Casi espartana. Esta pobreza de segundos. Ahí, mirá. ¡Epa! ¡Vamos las pibas! ¡Vamos las pibas! ¿Qué momento? ¡Vamos las pibas! Claro, tres juegos, diecisiete. Es así. Y viste cómo es. Estos son porfiados. Cuando menos te lo esperás, ¡pum! ¡Golpe y porrazo! Bueno, pero quizás con este juego que se viene ahora, se da vuelta. Vamos a la palabra vertical. ¿Cómo arrancamos el año, Tata? Bien, muy bien. Bueno, nos vimos, lógicamente, en este periodo de tiempo, que estuvimos trabajando para volver con esta nueva temporada. Muy bien, muy bien. ¿2022? Con trabajo. Sí. Ya arrancamos con los eventos a full. Ah, ¿estás a pleno con eso? Sí, a ver. ¿Presenciales o virtuales casorio? Porque hubo mucho casamiento, lógicamente, que se... No, ya todo presencial. Muchas reuniones por Zoom. Perfecto. Pero después ya todo presencial. Pero contenta. Sí, muy contenta y bueno, con la llegada de... Sí, sí, casando a la gente. ¿Viste? Y la pandemia... Sí. Es marco un antes y un después en ciertas cosas de las relaciones humanas. Sí. Sí, pero la gente apuesta, apuesta. Apuesta al amor. ¿Apuesta al amor? Sí, sí. Y siguen renovando votos, que eso está buenísimo también. ¿Apuesta al amor, Jujuy Jiménez? Sí, siempre voy a apuesta al amor. Le voy a mandar un beso en este benemérito momento a María Marta. María Marta, que seguro te está mirando con Pepe y toda la familia. Exactamente, les mando un fuerte abrazo. María Marta es la suegra de Sofía Jujuy. Que también le dicen tata a los nietos. Ahí está, exactamente. Y les mando un fuerte abrazo a todos los bellos. Te súper quieren. Y a ese gurumin, Bautista, que ya es un chico grande y... Que lo conocía de chiquitito. Exactamente. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, no? Bien, muy bien. Te he visto en muchos lugares, fotos y demás. Sí, viajando. Viajando. Me tomé enero y febrero para viajar. Dije, este año quiero arrancarlo distinto. Porque siempre estaba como fija en algún lugar o algún trabajo. Y ahora dije, quiero viajar y la verdad que pude viajar y disfrutar. Así que, bueno. ¿Se te nota contenta, Jujuy? Estoy contenta. Como que en un buen momento encontraste algo especial. Bueno, sí. Mirá, qué lindo, qué lindo que se note. No, no, yo soy solo un instrumento de comunicación. Ustedes pueden decir sí o no. Tranquila, sí. No me caso acá, ¿eh? No, no, yo jugué aquí. Bueno, sí, justo, te digo que no me caso. Terrible. Clavio, si no tenemos casamiento en Jujuy y el mío, olvidate que... El tuyo. Entre el mío y el Jujuy no hay laburo. El tuyo estamos diciendo, ¿cuánto lo estamos esperando todavía en tu casamiento? No. No. ¿Cómo así? No, no me podés poner... ¿Esto es pompa y circunstancia? No me podés poner pompa y circunstancia en este momento. Es linda. Sábado a la noche. Para bailar un vals. Poneme música que baje... Sí, se me emocionó ese abandón. ¿Cómo bailarías el vals? Ahí va. ¿Cómo bailarías el vals? ¿Enseguida me va a bailar el vals? ¿Cómo bailarías el vals? Yo no sé bailar el vals. A ver, a ver, ¿cómo sería? Ahí va. Bien. No, de verdad, tipo, no lo bailé nunca. No tuve fiesta de 15, por ejemplo. No tuve. ¿Cómo sería? ¿Qué tengo que hacer? Ahí va. Ahí va. Bueno, no, ¿qué va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Muy bien. ¡Bajo! Y va rápido, chicos. Mirá cómo lleva. Ahí va. ¡Qué lindo! Ahí está. Bueno, es el único lugar donde vamos a bailar el vals. Hermoso, hermoso. Me encantó. Y ahora celebré yo. Mirá, bajó la... ¡Bron! Chicos, muy bien. Si la esposa... Mirá lo que hace el vals en mí. Me empiezo a como ver como medio nervioso. Me mareo un poco. No sé. Será como que... Sí, es que le puse flow ahí. Es que le puse flow. Muy bien. Muy bien. ¿Eh, Marconi? Muy bien. Ahí está. Bueno, por lo menos, soft, bailamos un lindo vals. Hermoso. Clau, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente... Ya está para casarte. Con ustedes no trabaja. Ahí está. ¿Eh? Con ustedes cierro la empresa. Sí, te digo, perdón. Perdón. Bueno, palabra... Ya me paré. Esto... ¿Dónde estábamos? Dimas y me voy a cualquier parte. Bueno, palabra vertical. Ahí está. Y va a elegir categoría los porfis. No, mentira. El equipo naranja, porque por ahora van adelante por un segundo. Y les pido encarecidamente fuerza mayor. Sumemos segundos. Dale, queremos más segundos. A ver, palabra vertical. Bien. Tenemos una palabra central y de cada una de las letras de esa palabra vertical les voy a hacer una pregunta referida a esta palabra. Quien contesta correctamente sigue jugando, si no pasamos con la que sigue, con quien corresponde y es acá para el final. La pregunta técnica, lógicamente, por las categorías es, ¿folclore o reggaetón, equipo reggae? Reggaetón. Yo voy para reggaetón. Ah, mirá que es que es Marconi, como un ganador, dijo... ¿Qué ganador? Reggaetón. Es entre saber un poquito y saber nada. Estás reayornado. Pará, a vos te... ¿Es mejor bailar para vos? No, ni se te ocurra. No hay manera. Sí, por favor. Pará. Pará. ¿Reggaetón o folclore? ¿Pericón o...? No, fue en reggaetón, no olvidate. Para bailar. ¿Y cómo se baila de reggaetón? No, no tengo idea. No sé. No, no. Dí que no. Yo soy el de acá. Ay. Ah, ¿cómo está? Ya está, por favor. Mirá. Ok, ahora viene la resa dulce. De acá, claro. Muy bien ese chale. Bueno, hasta ahí llego. Reggaetón. Con el respeto que le tengo al folclore, pero no, no, no. Ok, perfecto. Entonces, reggaetón. Ahí va. Vamos, reggaetón. En esta palabra vertical deberán encontrar, mediante pistas, palabras vinculadas al reggaetón. Ok. Ahí está. ¿Ok? Atención. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Suave. Suave. Como te gusta. Vamos. Sofía. Vamos, vamos, vamos. ¿Lista? Sí. Tu cara no dice eso. Vamos. Sofía. Ya. Cantante puertorriqueño. Don. Omar. Neymar. Muy bien. Este reggaetón llegó a coronarse como el video más visto del mundo. Y es fácil. Pasa palabra. Ivana, gitazo del 2004. Con nombre de combustible. Gasolina. Muy bien. Este famoso reggaetonero se lleva medio mal con Neymar. Qué quilombo, sermoso. Pasa palabra. Baile típico con movimientos de cadera y muslos. Este es para vos, Marconi. ¿Cómo se... Vamos, el famoso... Meneo. No. Canción. Canción Sofía del 2020 interpretada por Karol G y Nicki Minaj. Tusa. Bien ahí. Cantante y compositor entre sus pitazos se encuentra. Se preparó y el farsante. Y es el de los... Muy bien. Bien. Cantante de mi gente. Su apellido es una avenida porteña mal escrita. Eh... Avenida porteña. Pasa palabra. Ivana, esta canción... Despacito. Pasa palabra. Baile típico con movimientos. Pasa palabra. Cantante de mi gente. Su apellido es una avenida porteña mal escrita. Avenida es una medio diagonal. Ahí al... Avenida... Avenida... Avenida Balvin. Muy bien. Mirá, Silvita. Vamos. Silvita, la pregunta es... ¿Usted? Pero bueno, a ver. Silvita. Chicos, miren la pelota que está cayendo. Armo loca, la bola. Armo. Armo loca. ¿Se armó? La bola está. Ahora sí está por la noche. Ahora sí. Peló la noche. Ahí está. Para que la avenida es Balvin. Claro. Y el cantante es Balvin. J Balvin. Ahí está. Por eso la avenida... ¿Y quién se lleva mal con Neymar? Maluma. ¡Muy bien! Le cantaban hasta a los alemanes, le cantaban el tema. Se armó un río. Hay un toque, toque. ¿Y cómo es el...? Perreo, era. Perreo. No, no estoy bien. Ya te dije. Al vez que estoy bien, a veces que estoy mal. Siempre está bien, Balvin. Exacto. Nos faltaron tres. Nosotros folclores. Pero ahora, claro. Exactamente. Le faltaron tres. Y el equipo azul puede pasar de frente. Sí. Qué lindo esto, ¿no, Tomás? Es como cuando en la cocina algo sale espectacular y decís, me siento pleno satisfecho. Total, total. Cuando estás a último minuto que pensás que nada va a pasar bueno y de repente haces... Me gustan mucho tus comentarios y tus caras como de un cierto esto, cuando se hace así. Sí, no, es que son indescifrables. Indescifrables. Lo que pueda pasar ahí es... La pasé muy bien cuando fui a Masterchef. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por venir. Espectacular. Bueno, atención, folclore. Folclore. En esta palabra vertical, deberán encontrar mediante pistas, palabras lógicamente vinculadas a nuestro querido folclore. ¿Vamos? Vamos. Vamos, Tata, ¿eh? Atención, Clau. ¿Lista? Lista. Ya. Una de nuestras canciones más bellas es sobre ella y el mar. Alfonsina. Muy bien. Apodo del cantante de La ley y la trampa. Eso es el cantante. Paso palabra. Silvita, danza folclórica tradicional argentina que se caracteriza por su zapateo. Malambo. Claro. En muchas canciones aparece este fiel compañero del gaucho. Caballo. Pedazo de tela de forma cuadrada o rectangular que se utiliza para bailar la zamba. Pañuelo. Ciudad de Córdoba, donde se realiza uno de los festivales de folclore más importantes. Poquín. Nombre de pila de la cantante tucumana, una de nuestras voces más reconocidas. Mercedes. Claro. Estilo de música propio de la provincia de Collientes, inordente argentino. Chamamé. Sí. Chaqueño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué nivel! Silvita. Mi profe de música me mata. ¿Por qué tu profe de música? Claro, yo tengo un profe de música donde hacemos mucha música folclórica. Pero no se puede. No, no se puede. No, no, no. Y vos elegiste reggaetón. ¿Qué quiero morir? ¿Elegiste vos? ¿Elegiste reggaetón? ¿Vos elegiste reggaetón? Y después yo no sabía que ella tomaba clases de música y es folclore. Muy bien jugado, Silvina. Yo decía, ojalá, lejan ellos reggaetón y se me dio. Muy bien, monotón. Te mataron. Zafaste. Un beso a Luis. Mejor desempeño hasta ahora. Así. Bien arriba. Y lo bueno es que esta actuación de Silvita los deja adelante en el score de segundos. A ver. ¿Quién era el resultado? A ver. Bueno. 24 a 22. No, no, no. No, no, no. Pensé que estabas hablando de choreo. No, no, no. No, no, no. Muy legal. Buen choreo, pero en buen sentido. Ah, bueno. Estuvo espectacular lo que dice. ¿Cuántos segundos dio este juego? Mirá, te analiza todo, que la verdad está. A ustedes 8 y a ellos 5. Nada. Son poquitos. Son poquitos los segundos. Son poquitos. ¿Querés? Tengo una idea. Que multiplique, bien. Pero bueno, pará. Pero después háganse cargo de las decisiones que toman. La pregunta es, ¿quieren un juego que sume muchos segundos? Ah, estos juegos suman re poquitos segundos. No, no, que sumen más segundos. Suman un montón, pero te doy la oportunidad de que suban. Y sí, obvio. Arma Palabra suma 10, hicieron 5. Ah. O sea, yo hago lo que puedo. La oportunidad está. La oportunidad está. Si ustedes no la quieren tomar. Pero igual. No la pueden tomar. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Como siempre hay una de cal y una de arena. Y como somos buenos y simpáticos y divertidos, y quieren un juego que sume muchos segundos, vuelve nuestro querido, fiel, divertido y reconocido Tutti Frutti. Tutti Frutti. Muy bien. Bien. Lo que sucedió recién fue muy extraño, ¿o no, Equipo Azul? Sí. Lo que vimos mientras volvíamos, presentábamos el juego. Sí. Fue extraño. ¿Y qué hablaban? Entendí dos palabras. Es que Marcuse, de repente, es director técnico. Claro, cuando no me da para jugar, porque evidentemente estoy jugando pésimo, salgo a charla técnica sobre el Tutti Frutti. Nada más. Entonces tiene estrategias. Una estrategia que va a estar. No, bueno, pero es una estrategia. ¿Le preguntás al técnico rival cuál es la estrategia para el partido? No, es nuestra. Es nuestra. Vamos a verla en práctica. Vamos a verla en práctica. La cárcel. Por supuesto. ¿Ustedes tienen estrategia, Equipo Azul? No, somos así, libres. Ahí está. Porque van adelante. Están liderando esta noche de Pasapalabra. Vamos, Sofía. Por dos, escuchame una cosa. Tampoco demasiado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, atención. Uy, bueno. Increíble. El vestido de la novia era un color. ¿Color? Color. ¿Color? Ok, una tonalidad también. Redondo, redondo, barril sin algo. Lo que ustedes quieran. En fondo. Ok. Voy a tocar en un festival de un estilo musical. Un género musical. Ok. Y palabra terminada en L. Ajá. O sea, arranca con la palabra y termina con L. Ok. Muy bien. ¿Vamos? Dale. ¿Data? Vamos. Y mirá qué acertada que estabas, porque con la R, increíble, el vestido de la novia era... Rosa. Redondo, redondo, barril sin... Pasapalabra. Voy a tocar en un festival de... Rock. Palabra terminada en L, con R. Rosal. Muy bien. Con la T, increíble, el vestido de novia era... Turquesa. Seguimos con vos, Tommy. Redondo, redondo, barril sin... Tomates. Voy a tocar en un festival de... Vos, Tatá. Con la T. El 2 por 4. Tango. Ahí va. Palabra terminada en L. Total. Con la C, Tomás, increíble, el vestido de la novia era... Celeste. Redondo, redondo, clau, barril sin... Pasapalabra. Voy a tocar en un festival de... Un día. Palabra terminada en L, Tomás, con la C. Clavel. Con la P, increíble, el vestido de la novia era... Clau. Púrpura. Redondo, redondo, barril sin... Papas. Voy a tocar en un festival de... Punk. Palabra terminada en L, Clau. Papel. Con la B larga, increíble, el vestido de la novia era... Bordo. Redondo, redondo, barril sin... Baba. Voy a tocar en un festival de... Cata. Pasa palabra. Palabra terminada en... Paul. Con la R, redondo, redondo, barril sin... Vos, Tomás. Ragú. Con la C, redondo, redondo, barril sin... Lindo, esto de producción se lo regalo, ¿eh? R, redondo, redondo, barril sin... A mí. A mí. Ingratos. Si así empieza la temporada nueva, no sé. Estoy reculinar, yo, perdón. Decí que te quieren, decí que te quieren. Decí que me quieren. Y encima, ragú. ¿Qué más? Ragú, tomate... A ver. Está pronto. Redondo, redondo, barril sin... Ragú. Tomates, papas. Tomates. Está bien, ragú, es la salsa. Baba, rock, tango, cumbia, punk. Podría ser blues, obreros. Baba. Sin baba. Sí, estaba. Viste, esos para... El boxeo, viste, que se escupen en un barril. Muy bien, un barrilito, muy bien. 18 segundos para el equipo azul. Acá, vamos. Paciencia, paciencia. Ahora sí, porque el equipo azul ya jugó. Quiero saber la estrategia del equipo narra. Ahora cambió la estrategia. No, está listo la estrategia. La estrategia es pegar todas, no hay otra estrategia. Ahora, ¿cuál era la estrategia? La estrategia es ir visualizando lo que te toca... Claro, si yo respondo que ya Tofi vaya viendo cuál es el género, el rubro que le toca. Era tan difícil. Pero ahora pasó a ser solo ganar. Prácticamente no era estrategia, era solo metodología de juego. ¿Y qué diferencia hay entre metodología de juego y estrategia? No, que es la manera normal de jugar que lo hacemos todos. No era que vos decís, pasa palabra, después vengo yo y te digo y te tiro y no sé qué. Claro, no había ninguna estrategia. Había estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Si no, te quedás solo pensando en lo que viene y por ahí te... Uno es previsor en la vida. ¿Vos sos previsor? No. Uno que vos no... No quiero serlo. Uno de ese. Uno como uno de otro. Exactamente. Bueno, vamos ahora. Dale, vamos. Ya como sonríe el equipo azul, están chochos. Ahora, si pegamos todas, estamos todas. Vamos, vamos, vamos. Todas. Todas. Vamos. Sin presión igual. Bueno, a ver. Ya arranca con... Atención. Esto, me voy a reír. Gané el premio Olimpia en un deporte. Un deporte, tranqui, tranqui. El premio Olimpia a los mejores deportistas de la... Con paciencia. Atención, con esta se lo pido encarecidamente. Mi crema te aumenta la... Una parte del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo una parte del cuerpo? Y hay letras complicadas. Yo se los pido. ¿Una parte del cuerpo? Sí. Mi crema te aumenta la... Y la letra, lo que venga. ¡Agarrate! El próximo rosco lo juega... Un nombre. Un famoso. Apellido nombre. Si me dicen el nombre, después me tienen que justificar el apellido. Es buenísimo. ¿Ok? Y mi heladería se llama el cucurucho... ¡Ay, ya! Nombre. También nombre. Un am-am-algo. El cucurucho... También puede ser, ¿no? El cucurucho algo. Cucurucho tolaca. El cucurucho delator. Ok. O algo así. ¿Vamos? ¿Estás preocupada? Hay que ser creativos acá. Ponlo, Sofía. Dale. Atención, ¿eh? ¿Jui-Jui? Vamos. Con la B larga. Deportes. Gané el premio Olimpia en... Béisbol. Mi crema te aumenta la... Barriga. Agarrate. El próximo rosco lo juega... Belén. Mi heladería se llama el cucurucho... Bost. Bombón. Con la P. Gané el premio Olimpia en... Polo. No, no, vos, Ivana. Polo. Ahí va. Mi crema te aumenta la... Con la P. Decirlo. Decirlo, decirlo. Dale, ch... Ok. Ya lo dije. Agarrate. El próximo rosco lo juega... Patricia Sosa. Patricia, sí, Patricia. ¿Qué heladería se llama el cucurucho? ¿Qué lo dijo? Pituco. Con la N. Gané el premio Olimpia en qué, Juan? Natación. Mi crema te aumenta la... Con la N. La piel. No, con la N, con la N. Ah, con la N y la nalga. Ok. Agarrate. El próximo rosco lo juega... Nadal. Mi heladería se llama el cucurucho con la N. Chicos. Cucurucho enano. Ok. Con la G. Gané el premio Olimpia en... Tranqui. Deporte con la G. Pasemos. Pasapalabra. Mi crema te aumenta la... Grasa. Agarrate. El próximo rosco lo juega... Etermo. Ok. Mi heladería se llama el cucurucho... Guinda. Con la T. Gané el premio Olimpia en... Vos, Ivana. Deporte con la T. Pasapalabra. Mi crema te aumenta la... Agarrate el próximo rosco lo juega. No. El programa de hoy va a salir a las 2 de la mañana. No puedo. ¿Van a los cacheros ustedes del otro lado? ¿Qué pasó, equipo? Para, decíme el deporte con usted. Yo en este tuve bien. Golf, gimnasia. Ah, golf. Y deporte con T. Tenis. Como que no. Taekwondo. Ah, Olimpia. Uno de los grandes momentos de pasapalabra que se acaba de dar en este primer programa está... Lo me expone. ¿Te está abajo la mano? Mira, las chivas me dicen, decílo, decílo. Claro, después, ¿sabés qué? Digo, pegue ya en todos lados. Decílo, decílo. ¿Qué vas a pensar? Panza, panza. Aumenta la crema. La panza. La panza. La papada. La papada. La pierna. La papada. Yo pensé... La papila gustativa. Si existiese esa crema, sería un éxito para... La pera. Gracias, Belén. Era muy probable que podía pasar. Ah, mirá, excelente. La dieron como valia. Muy bien. A ver, ¿quién es Belén? La dieron como valia. Francese. Muy bien. Patricia. Sosa. Guillermo. Pópola. Ok, perfecto. O Marconi, mi padre. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Bastante bien. Te queremos, Marconi. ¿Y sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Te voy a sacar una foto a esto. Claro. Ahí está. Pará, y la última palabra que dije. La T también. También, obvio. Perfecto. Estás ahí. Seguí en esa nube del amor. Parte del cuerpo, no es que estoy ahí. Si hubiese sido mueble, digo otra cosa, pero eran parte del cuerpo. Eran parte del cuerpo, claro. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué creció con los resultados. A ver qué creció con los resultados. Bueno, estuvimos parejos. Sí, chicos, seis. A ver. Mirá, 42 segundos para el equipo. A sol 38 segundos para el equipo de la Anja. Y ahora vamos a jugar un juegazo. Me encanta. Esto es Ordenados. Atención, somos nosotros, Tomás. Somos nosotros. Somos nosotros. Ahí está. Somos todos los que estamos. No, somos nosotros en la obra que estoy haciendo. En el Paseo a la Plaza, de jueves a domingos. Con Fede Cirulnik, con Sofi Pachano, con Lio Orostegui, con Mika Lapehue. Es una obra, estamos realmente muy contentos. Es una gran comedia que habla sobre esto, ¿no? Sobre el amor, sobre qué pasa con los otros. Todo lo que hemos hablado a lo largo del programa. Las otras, la monogamia, qué pasa con las estructuras. La poligamia. Que asumimos como... Qué lindo. Está bien. Y hay cosas que por ahí hay que... Hay que... Desconstruir. Sí, algunas cosas sí, otras por ahí no. Se debate mucho. Es una comedia, pero yo recomiendo mucho... ¿Cuándo se puede ir a verla? De jueves a domingos, en el Paseo a la Plaza, sala Picasso. You know. Está perfecto. Estamos ahí. ¿Puedo ir con Bauti? Sí, por favor. Bauti, no, me parece un programón hermoso. Sí, 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 no, está muy bien. Es muy divertida y la gente, ahí están a los codazos. Ahí está, claro. En las plateas se cuadran. Me da un poco de miedo. Bueno, una... Mucha costilla querida, sí. Bueno, que sea con mucha merte, mi querido. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien, Tomás. Bueno, atención, ordenados. En pantalla van a aparecer cinco ítems, cinco cosas. Hay que ordenarlas de acuerdo a la consigna que les toque. Ok. Cronológicamente, del más viejo al más nuevo, del más nuevo al más viejo, el más alto al más bajo y así sucesivamente. Perfecto. Ok. Comenzamos con el equipo azul y atención, el que va adivinando sigue jugando, si no, pasamos con el que corresponde cuando nos equivocamos y hay que completar tres paneles. Ok. Ok. Vamos. Vamos, atención. ¿Lista, Clau? Ahí tenemos el juego en pantalla. ¿Deberán ordenar programas de Telefe de todos los tiempos, del más antiguo, Clau, al más reciente? Vamos. ¿Ya? La Ola Verde. Sí, ¿qué más? Júgate conmigo. Sí, ¿qué más? El Muro Infernal. No, Sil. La Ola Verde. Sí. Júgate conmigo. Sí. Sábado Bus. Sí. Gran Hermano. Sí. El Muro Infernal. Muy bien. Deberán ordenar por edad a estos cinco actores de Hollywood, del más joven al mayor. Zac Efron. Muy bien. Andrew Garfield. Sí. Brad Pitt. Sí. Tom Cruise. Sí. No, no, no. Deberán ordenar estos cinco países por su superficie, del más chico, Sil, al más grande. Chile. No. Tomás. ¿No? Mirá. ¿Portugal? Sí, ¿qué más? Chile. Sí. Canadá. No. No. Tata. Portugal, Chile, Australia, Canadá, Rusia. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! Completado este primer ordenado. ¡Felicitaciones! Muy bien jugado, equipo azul. Los felicito, las felicito, chicas. Bueno, ¿ustedes decís a completar o completar? Y nos mira rey serios y ya me da como miedo. Sí, dale, vamos. Atención, ¿eh? Deberán ordenar a estos deportistas por edad, del más joven al mayor. Vamos. ¿Del más joven? Sí. Agustín Pichot. No. Montenegro. No. Luciana Aymar. Sí. Agustín Pichot. Sí. El Montenegro. No. No, Gaby, boludo. Vos eso. Entonces, Luciana Aymar, Agustín Pichot. Sí. Gabriela Zamantini. Sí. Hernán. Sí. Y Marramón. Muy bien. Deberán ordenar estos álbumes de Charlie García, del primero que salió al último. Vamos, Rafa. No sepas a palabra. No, una, una. Tirá una palabra. Pino Bar. No. Pose. Ivana. Kill Hill. No. Influencia. No. Clips modernos. Sí, ¿qué más? Filosofía barata. No. Clips modernos. Piano Bar. Sí. Kill Hill. No. Clips modernos. Piano Bar. Influencia. No. Clips modernos. Filosofía barata. No. Clips modernos. Piano Bar. Filosofía barata. Influencia. Kill Hill. Deberán ordenar, Ivana, estos cinco presidentes estadounidenses empezando por el que primero asumió al último. Lincoln. No. El primero, ¿cuál fue? Reagan. No. Nick. Vos. Washington. Sí, ¿qué más? Clinton. No. No. Washington, Lincoln, Nixon, Reagan. Qué mala jornada tuve. Ahí estaba. Mal. Y se les complicó ahí. Podrían haber concatenado las respuestas correctas y terminaba el juego. Lamentablemente esto no ha sido así. Y los resultados antes del último juego son así, miren. Resultados en pantalla. Bien. Ay, no, acá no quiero llevar. Bueno, ahora sí sumamos. Bueno, buena buena. Bueno, buena buena. 57, 49. Muy bien. Acá ya tenemos buenos segundos. Tanto Silvi como Ivana van a llegar bien armadas al rojo porque no saben el juego que viene. Este juego a mí me encanta, me fascina, me parece increíble y me he cansado de jugarlo con el equipo de producción porque está buenísimo. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Preguntas de cultura general, multiple choice. Hay tres opciones, tienen que responder correctamente, elegir la opción correcta. Pero acá está buenísimo porque es el que sabe, sabe. Van a estar los tres en pantalla, los tres miembros del equipo. El que sabe puede pedirla. Ah. O sea, le hago la pregunta a Clau, no lo sabe Clau, la sabe Tomás, pasa palabra, pasa palabra, eso sí, tres opciones. O sea, el tercero tiene que arriesgar o arriesgar. Si nos arriesgamos y nos equivocamos, pasamos a la siguiente. Perfecto. Después volvemos a esa. No, esa ya se perdió. Perdió. Así que, y por favor, pasa palabra para llegar a quien corresponda. Así que mírense, pídala, levanten la mano, pasa palabra, pasa palabra, llegamos a esa persona, el que responde correctamente, sigue jugando en cancha. Ok. Bien. ¿Lista, Clau? Dale. ¿Vamos? Ah, y una cosa importante. A ver. Me tienen que dejar leer las opciones para responder. Ok. ¿Ok? Bueno, ya apuremos. Tienen tiempo suficiente, también para que jueguen todos ustedes donde quiera que estén mirando el programa. ¿Cuántas preguntas van a ser? 15. ¿A 15? Si llegamos con el tiempo, lógicamente. Ok, ok, ok. Administren su tiempo bien. Vamos, Clau. Vamos. Tata. Dale. Ya. ¿Qué se celebra durante la película Mi Pueblo Angelito? Halloween, Día del Niño o Navidad. Navidad. ¿De qué autor argentina escribió el libro Las Vidas de los Jueves? Isabel Allende, Claudia Piñeiro o Belén Francese. Yo, Claudia Piñeiro. Pasa palabra, ahí está. ¿Cuál de estos ríos no se encuentra en el continente europeo, Silvita? Río Tipitapa, Río Tajo o Río Sena. Río Tipitapa. Silvia, ¿cuál es el nombre completo de la última película? Spider-Man. Un nuevo universo, Sin camino a casa o La araña de Martita. Pasapalabra. Tomás. Un nuevo universo. No. No. Sin camino a casa. Clau, ¿qué significa la palabra peñi en el idioma mapuche? Chico, hermano o moneda. Pasapalabra. Sil, Tomás, tenés que arriesgar. Hermano. Muy bien, Tomás. ¿Con qué apodo es conocido el ex boxeador Juan Martín Koyi? ¿Loco, locomotor o látigo? Látigo. Tomás, ¿qué nombre recibe el médico especialista en pulmones? Neumonólogo, neurólogo o nefrólogo. Neumonólogo. ¿Cuál es la primera canción del álbum Romance? El exitosísimo disco de Luis Miguel. No me platiques más, no sé tú o usted. ¿Sabemos o no sabemos? Pasa palabra. ¿Clau? No sé tú. No, no me platiques más. Silvi, ¿cuál de estos instrumentos tiene un mástil? ¿Bandonión, armónico o violonchelo? ¿Bandonión? No, violonchelo. Tomás, ¿cómo termina la frase del filósofo Platón? Que dice, la mejor riqueza es contentarse viviendo con... ¿Un futbolista, poco o amigos? Poco. Muy bien, tipos que son la castellana, la pardín y la beluga. Murgas. Bien. Y las lentejas, pero bien jugado. Bien, bien, bien. A ver, siete respuestas correctas. ¿Cuántas, siete? Siete. Muy bien. ¿Vamos? ¿Qué pasa, Sofía? Recuerden, déjenme leer las opciones. Sí. ¿Lista? Sí, 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 vamos. Ya. ¿Qué nombre recibe la ocultación transitoria total o parcial de un astro por interposición de otro cuerpo celeste? Órbita, eclipse o agujero negro. Pasa palabra. Eclipse. ¿Cómo se llama, Ivana, la flor nacional de Cuba? Celia, Trinidad o Mariposa. Vamos. Celia. No, Mariposa. Marconi, ¿quién compuso las bodas de Fígaro? Mozart, Eros Ramazzotti o Paganini. Mozart. Muy bien. Juan, ¿cuántos jugadores conforman un equipo de básquet? ¿Seis, cinco o siete? Muy bien, cinco. ¿En qué barrio porteño se encuentra la plaza Alemania? Juan, ¿recoleta Almagro o Palermo? Pasa palabra. ¿Sofía? Eh, ¿la sabés? Almagro. No, Palermo. Ivana, en la mitología griega, ¿cuál era el nombre que recibe al dios del fuego? ¿Efesto, Nefasto o Bracero? Efesto. ¿Cuál de estas cantantes, Ivana, nació en la ciudad de Quilmes? ¿Niki, Nicole, María Becerra o Casu? Uy. Vos, Ivana. Pasa palabra. Juan. Vamos con María Becerra. Sí, Juan. ¿Con qué letra se representa el azufre de la tabla periódica? S, P o K. Pasa palabra. Pasa palabra. S. Muy bien. ¿Qué exclamación, Ivana, bíblica de júbilo aparece en la letra de la canción Medazca de Día Más? ¿Amén o Señor o Aleluya? Aleluya. ¿En cuál de estos países se conducen los autos por la izquierda? ¿Chipre, Islandia o Uruguay? Islandia. No. Chipre. Juan, ¿en qué disciplina deportiva se destacó Hugo Porta? ¿Vole, rugby o polo? Rugby. Claro. ¿Cómo se le llama la masa de harina con manteca que al cocerse de forma hojas delgadas superpuestas? A sacilo. A sacilo. Bien, bien, bien. Ojaldre. Ojaldre. Antes de mostrar los resultados finales, ¿cómo vieron los juegos? ¿Cuál les gustó más el equipo azul? A ver, Tomás. Mucho, mucho. Mucho todos. Muy bien. Le gusta. Veo mucho potencial esto de formar la palabra. El arma-palabra. Para las imágenes. Ese va a ser desopilante. Ya lo es. El que sabe, sabe, te gusta. El que sabe, me gusta. Ordenados. Ese me gustó. ¿Ese te gustó el ordenados? Y lo completaron. No, no, pero si prestás atención... Depende de lo que te toque, te puede complicar, pero si seguís al compañero es más fácil. ¿Le gustaron los juegos nuevos? Sí. Sí, está muy bien. Muy bueno. Más o menos. Y a mí también. No, excelente. Pero el tutti-frutti no puede faltar. Los nuevos son excelentes, pero siempre tiene que estar el clásico. No, igual para mí mi favorito, y creo que es el alma del programa, el de la canción. Claro, clásico. La pista musical. Clásico, eso levanta en cualquier escenario. Es buenísimo. Bueno, la verdad estoy muy... Pará, Marconi, ¿cuál sería el tuyo? Porque quiero obtener los claros para cuando vuelvan al programa. ¿Puedo? Sí, tutti-frutti. El nivel de la música. Y te lo pusimos. Sí, perfecto. La música. Ordenados. ¿Ordenados? Sí, ordenados. ¿Ordenados? El que sabe, sabe o el de las imágenes. ¿Imágenes? Ivana. El que sabe, sabe. Me gustó mucho. El que sabe, sabe. Bueno, la verdad que estoy muy contento de tenerlos en el primer programa de la nueva temporada de Pasapalabra. ¡Vamos! Bueno, atención porque ha llegado el momento por primera vez... ¡Para! ¡Nadie dijo amor! ¡Bailamos el vals! ¡Jujuy! Es que el amor, el amor está en el aire todo el tiempo. Lo ves indiar. Sí, lo ves indiar. Bueno, muy bien. Ahora, primer resultado final del primer rosco de esta nueva temporada. Sabasí, poneme esa música. ¡Que me vuelvo a bajar! 64 segundos para el equipo azul, 57 segundos para el equipo azul, un enorme aplauso para Claudia Villafañe, para Tata, para Tomás Fonsi, para Sofía Jumuy Jiménez y para Juancito Marconi. Así, chicos. Clau, Tomás, Sof, Juancito. No, en serio, no, en serio, así, fuerte. ¡Fuerte! Estamos tan contentos de volver a la pantalla. Es un placer tenerlos aquí. Y ahora... Ahí va. Atención. Vimos los resultados finales. Hay un millón... 400.000 pesos en juego. Y ya les digo que el pozo del rojo va a subirle a 50.000 pesos. Y la recuerdo, 22 respuestas correctas sin errores, 30.000 pesos. 23 respuestas correctas sin errores, 50.000 pesos. 24 respuestas correctas sin errores, 100.000 pesos. Y después... ¡Al rojo! ¿Lo jugamos? Ya, vamos. Dos avesadas e inteligentes jugadoras se van a enfrentar por 1.400.000 pesos al rosco. De un lado, Sil. Del otro lado, Ivana. Vamos a ver la cantidad de segundos totales con la que van a jugar al rosco. 149 segundos, Sil. 142 segundos, Ivana. Muy bien, las felicito. ¿Se divirtieron a lo largo de la noche? Mucho. Bueno, ahora, instancia importantísima. No cometan errores, así se pueden llevar dinero. Y vamos a buscar el pozo de rosco. ¿Alguna duda? No. ¿Podemos empezar a jugar? Sil, vas a elegir rosco. Bueno. ¿Uno o dos? El uno. Uno, dos, Ivana, entonces. Y jugamos de esta manera. ¡Cómo te extrañé, rosco! Y vamos de esta manera, eh. Sil. Antes de la menor duda. Pasapalabra. Listo, vamos a jugar. ¿Rosco en pantalla? Vamos. ¡Ah! He hecho suceso especialmente cuando reviste cierta importancia. Pasapalabra. Muy bien. Y a pensar ahora, Sil. Ivana, que se alineen los planetas. ¿Vamos? Vamos. Estamos en la A. Sí. A. Pérdida o debilidad notable de la memoria. Amnesia. B. Nota que tiene la mitad de duración que la redonda. Blanca. C. Argumento de inculpabilidad de un reo por hallarse en el momento del crimen en otro lugar. Coartada. D. Falta de control, de orden, de disciplina. Pasapalabra. Tres respuestas correctas. Y a pensar, volvemos con Sil. Estamos en la letra B. Muy bien. B. Porción pequeña de comida. Bocado. C. Pieza metálica larga y delgada con cabeza y punta que sirve para introducirla en alguna parte o para asegurar una cosa a otra. Clavo. D. Razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lea o pronuncia en público. Discurso. E. Salir de un establecimiento docente después de haber terminado los estudios. Egresar. F. Flauta pequeña de tono agudo y penetrante cuyos sonidos corresponden a los de la flauta ordinaria, pero una octava alta se usa en las orquestas y más en las bandas militares. Flautín. G. Manjar delicado generalmente dulce que sirve más para el gusto que para el sustento. Golosina. H. Espacio vacío en el interior de algo. Hueco. I. Hinchar algo con aire u otro gas. Pasapalabra. Buena carrera. Siete respuestas correctas para Silvi. Bien jugado. Y vamos con Ivana. A la E. Está. I. E. Que no da fruto o no produce nada. Pasapalabra. Estamos en Contine J. Contine J. Almohadón que sirve para sentarse, arrodillarse o apoyar sobre él. Cómodamente alguna parte del cuerpo. Cojín. L. Apellido de la periodista, traductora y novelista brasileña, origen ucraniano, actora de novelas modernistas, La obra de las estrellas y La pasión según GH. Pasapalabra. Y ya tenemos ocho respuestas correctas y 94 segundos todavía. Bien ahí. Ivana. Vamos. ¿Cómo venimos? Bien. Respirando. Muy bien, que no es poco. No, no es poco. Estamos en la F. Dale. ¿Vamos? Sí. F. Embarcación de transporte que enlaza dos puntos regularmente. Ferry. G. Primate antropoide de África ecuatorial de pelaje oscuro y brazos más largos que las piernas que puede alcanzar dos metros de alto. Borila. Contine H. De hecho, una persona de un pueblo amerindio que habitaba en el Valle de Río Hudson, en el actual estado de Nueva York. Pasapalabra. Y ya tenemos cinco respuestas correctas, Ivana. Estamos en la M. Bueno. M. Mancha, amoratada, negruzco o amarillenta de la piel a consecuencia de un golpe u otra causa. Moretón. N. Ciudad inglesa ubicada en la región centro-oeste del país que fue un importante centro textil durante la Revolución Industrial y es famosa por la leyenda del héroe medieval Robin Hood. Pasapalabra. Ivana, nos vamos a la I. I. Teléfono que está conectado sin cable con el resto del aparato. Inalámbrico. Contiene J. Risa, impetuosa y ruidosa. Carcajada. L. Apellido del psiquiatra antropófago. Personaje de ficción creado por el escritor Thomas Harris e interpretado por Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. Héctor. M. Nombre de la región griega que fue la antigua patria de Filipo II, Alejandro Magno y Aristóteles y el corazón del imperio helénico. Su capital es Tesalónica. Pasapalabra. Y ya tenemos ocho respuestas correctas. Ivana. Sil, nos vamos a la E. Y en este caso. Contiene. Muy bien, Sil. Contiene E. Rueda pequeña y dentada que engrana con otra mayor en una máquina. Pasapalabra. Ivana, a la N. N. Gasolina. Nafta. Contiene E. Lazo de cintas. Moño. O. Estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado. Oración. P. Dicho de una persona. Falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Pasapalabra. Ya tenemos once respuestas correctas. Nos vamos a la O, Sil. O. Impresión que los efluvios producen el olfato. Olor. P. Producto que resulta de multiplicar una cantidad o expresión por sí misma una o más veces. Potencia. Contiene Q. Intercambio directo de bienes y servicios sin mediar la intervención de dinero. Trueque. R. Segunda nota de la escala musical. Re. S. Silencio cauteloso. Pasapalabra. Ya tenemos trece respuestas correctas, Sil. Y sin errores, ¿cómo venimos? A respirar. ¿Venimos bien? Un poquito más. ¿Qué es esa secuencia? No puedo relajar. ¿Estás como tensa? Y sí. Pero veis cuando viene. Sí. Trato de tomármelo con calma porque hay tiempo. Esa es la manera. Tenés tiempo. Vamos a tener lugar para una segunda vuelta. Sí, tranquila. Para ir repasando esos pasapalabras que van quedando. Así que bien. Bien jugado, Sil. Gracias. Bien ahí. Ivana, lo mismo para vos. Pasapalabra ante la menor duda. Estás que no hablás, Ivana. Sí. El rosco está así. El rosco es tenso. Como le dices cuando hablábamos con... Pero estás bien, la estás pasando bien. Es un buen momento. Grato. Súper. Ameno. Sí. Bueno, vamos entonces. Estamos en Contine Q. ¿Ok? Sí. Contine Q. Indisposición o molestia, crónica o intermitente, especialmente la que acompaña a la vejez. Achaque. R. Juego que consiste en sortear algo entre varias personas. Pasapalabra. Y ya tenemos 12. Nos vamos a la T, Sil. T, disposición interna con textura, ligación entre las partes de un asunto u otra cosa, y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca. Trama. Contine U, privado de la facultad de hablar. Mudo. V, intensidad del sonido. Pasapalabra. Ya tenemos 15 y 44 segundos, Sil. Bueno. Ivana, nos vamos a la S. ¿Lista? Sí. S, dispositivo o pila de higiene instalado en un cuarto de baño, por ejemplo, la bañera, el bidé, etcétera. Sanitario. T, dicho de un lugar que está situado al otro lado de los Alpes. Pasapalabra. Sil, nos vamos a Contine X. Contine X. Hacer en el terreno, hoyos, zanjas, desmontes, pozos o galerías subterráneas. Excavar. Contine Y. Y, antiguo habitante del delta del Paraná. Pasapalabra. 16 respuestas correctas, sin errores, 35 segundos. Bien jugado. Ivana, vamos a ver tu rosco. Estamos en Contine U. 13 respuestas correctas, 48 segundos y sin errores. ¿Vamos? Sí. Contine U. Natural de Turquía, país de Europa y Asia. Turco. V. Arrogancia, presunción, envanecimiento. Vanidad. Contine X. Gasto añadido al presupuesto normal de una persona, una familia, etcétera. Pasapalabra. Ya tenemos 15 respuestas correctas, 37 segundos. Contine Z. Contine Z. Apellido del actor argentino de cine, teatro e intérprete de películas como La Tregua, Relatos Salvajes y El Ciudadano Ilustre. Pasapalabra. Bueno, primera vuelta con 16 respuestas correctas, sin errores y 28 segundos. Bien jugado, Sil. Gracias. Bien ahí ahora a repasar lo que fue quedando. Ivana, con vos estamos en Contine Y. Nos quedan dos preguntas de la primera vuelta y los jugamos de esta manera. ¿Lista? Contine Y. Apellido del teólogo protestante inglés que en el año 1526 realizó la primera traducción de la Biblia al inglés a partir de los textos hebreos y griegos. Pasapalabra. Estamos en la A. A. ¿Lista? Lista. A. Hechos. Acontecimiento. Pasapalabra. 17 respuestas correctas. Ivana, nos vamos a la Z. Z. Sábana de tela doble que se coloca transversalmente debajo de los pacientes para moverlos y proteger la ropa de cama. Pasapalabra. Bueno, 15 respuestas correctas. Sin errores, 25 segundos. Estamos en la L. L. Pasapalabra. No la querías ni escuchar. No. Me quedó claro. Ivana, segunda vuelta de Rosco. ¿Alguna duda? No. ¿Jugamos entonces? Sí. ¿Estás ordenada? Sí. Muy bien, entonces. Ivana, ante la menor duda. Pasapalabra. Ahí va. D. Falta de control. Pasapalabra. A la N. Sil. Pasapalabra. 25 segundos. Ivana, nos vamos a la E. Estéril. Pasapalabra. 16 respuestas correctas. Y nos vamos con Sil a Contineñe. Contineñe, rueda pequeña. León, pasapalabra. Y ya tenemos 18. Sil. Estamos en la M. Ivana. M, nombre de la... Macedonia, Pusilani, me pasapalabra. Y ya tenemos 18. Bien jugado y con 21 segundos, Ivana. Sil, ¿nos vamos a la B corta? Sí. Vamos entonces. Volumen, pasapalabra. 19 respuestas. Ivana, a la T. T, dicho lugar, que está situado al otro lado de los Alpes. Transalpino, extra, pasapalabra. Y ya tenemos 20 respuestas correctas, sin errores. Muy bien jugado, Ivana. No sabía si era Alpes o Andes. Ah, por eso. Alpes, exactamente. Transalpino o trasalpino. Bien jugado. Sil, volvemos contigo. Volvemos. Estamos en Contine Z. Contine Z, apellido de la... Martínez, pasapalabra. Y ya tenemos 20 respuestas correctas con 20 segundos. Nos vamos a la Z. Ivana. Z. Pasapalabra. Estamos en la L. ¿La leo rápido? Sí. Como quieras, voce. 20 segundos y 20, sin errores. ¿Lista, Sil? Lista. L-A-P. Pasapalabra. Está perfecto. No tenés que justificarte para nada, Sabelo. Quiero que pase rápido eso. Nos vamos a la D, Ivana. D, falta de... De control, pasapalabra. Y ya tenemos 21 respuestas correctas, sin errores. 15 segundos, Ivana. A una de 30 mil pesos. Sin errores. Sil. Contigo a la N. N. Pasapalabra. 18 segundos. Estamos en la R. Sí. ¿La leo? Porfa. Sí. No me acuerdo ni qué es. Sí, ya me imaginé porque la habías pasado en la segunda. Me lo viste en la cara. Sí, como muy rápido. Diga. ¿Lista? R, juego que consiste en sortear... R, pasapalabra. 22 respuestas correctas, sin errores. Felicitaciones y un aplauso para Ivana. Hasta ahora, 30 mil pesos son tuyos. Una respuesta correcta más son 50 mil. Dos respuestas correctas más son 100 mil. Y después, el pozo de rosco. Ahora decidís qué hacer. Es una estrategia. Porque un error, lógicamente, no llegás con los... Bien. Vos también jugás por las 30 lujas, ¿eh? Pero muy bien jugado, ¿eh? Atención, Sil, nos vamos a la S. ¿Lista? Lista. S, silencio cauteloso. Pasapalabra. 16 segundos. Volvemos con Ivana a la Z. 22 respuestas, sin errores. ¿Lista? Sí. Z, sabrá de... 12 segundos. Contiene Y. Contiene Y. Pasapalabra. 15 segundos. Ivana, nuevamente a Contine H. La puedo escuchar. Pero, por supuesto, la leo rápido, pero claro. Eso. Vamos, entonces. 12 segundos todavía, ¿eh? ¿Lista? Sí. Contine H. Dicha de una persona de un pueblo amerindio que habitaba en el Valle del Río Hatch. Pasapalabra. A la I. Quiero escuchar la I. La escuchamos, entonces, y yo la leo. Bueno. Vamos. Dale. Vos tenés 15 segundos, Sil. Y, hinchar algo con aire u otro gas. Inflar. L, apellido de la periodista, traductora y no viste a brasileño. 21 son tus respuestas correctas. Estás a una. Vayamos a buscar esa, por lo menos. Vamos, Sil. Vamos que podemos. Vamos. Ivana. Contine Y. ¿Lista? Mantén la menor duda. Pasapalabra. Como siempre. Contine Y. Pasapalabra. Silvi. ¿A la N? Vamos. ¿Querés que la lea rápido? Sí. Tenés segundos todavía para escucharla y para después volver ante cualquier situación. Por las dudas. Porque veo que estás entre un piletazo o algo así. Sí, lo que pasa es que no sé si la voy a poder pronunciar. A ver. Elegí tu batalla. Elegí cuál querés escuchar. Bueno. Vamos. N, si un des... Pasapalabra. Estamos en la Z. ¿Lista? Sí. Z, ahora... Palabra. Ocho segundos. Silvi, ¿nos vamos a la S? A la S. ¿Lista? Lista. Todavía tenés 10 segundos, Silvi, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos tiempo para otra vuelta, si querés. Así que... Tranqui. ¿Vamos? Vamos. S, silencio cauteloso. Pasapalabra. ¿Estamos en Contini H? Dale. ¿Vamos? Sí. Contini H dice que la persona en pueblo... Silvi. Sí. ¿Vamos? Estamos en Contini Y. Sí. Contini Y, antiguo habitante... Pasapalabra. Siete segundos, Sil. Contini Y, Ivana. Contini Y, antiguo habitante... Continini Y, antiguo habitante... Pasapalabra. Seis segundos. Sil. Sil. A la L. A la L. ¿Lista? Lista. Elia, aprecio la... Pasapalabra. Seis segundos. Nos vamos con... Ivana. Estamos en la Z. Seis segundos. ¿Lista? Sí. Pasapalabra. Cinco segundos. Sil, estamos en la N. Sí. ¿Vamos? Vamos. Ya está. ¿Vamos? Sí. Sil. N, si yo ingreso... Norfolk. Norfolk, claro. Ahí en Anglia, lo que se conoce como la Anglia. Ahí está Anglia. Nottingham. No. Ay. El famoso... El sheriff, ¿viste? Bueno, ya está. Era eso. Ivana, estamos contigo nuevamente en Contine H. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu duda existencial? Tengo un cerebro bífido que le entran dos preguntas, dos respuestas. Ah. Bueno, escuchá. Escuchá, te quedan cinco segundos. ¿Vamos? Uh-huh. Contine H. Pasapalabra. Silvi, a la S. Y nos vamos a tener que arriesgar, ¿eh? Porque vamos a necesitar respuestas correctas. ¿Lista? Lista. S, silencio cauteloso. Pasapalabra. Dos segundos. Nos vamos a Contine Y, Ivana. ¿Lista? Uh-huh. Contine Y. Pasapalabra. Silvi, a Contine Y. ¿Lista? Lista. Contine Y, antiguo habitante. Pasapalabra. Un segundo. Y nos vamos a la Z, Ivana. Z, se vean. Pasapalabra. Silvi, te vas a la L. ¿L? ¿Lista? ¿Lista? Lista. L, apellido de la periodista traductora y novelista barcelina. Dispector. No, no lo sabía. Después teníamos Sigilo. Ah. Y Carapachayo. Uf. Ah, claro, del río Carapacha. Pero muy bien jugado, Silvi. Te felicito, eh. Bueno, gracias. Te felicito. Un aplauso para Silvi, eh. Gracias. Fueron muy bien a lo largo. Pero ahora, atención, ya sos campeona. Ajá. Pero claro, por lo que vos me dijiste, vos tenés como dos ideas de una respuesta. Ajá. Entonces, ahora, ya siendo campeona, tu decisión es, ¿vas por los 50 o te das con los 30? Y hay un pozo de rosco también que quiere irse. Y tenemos 1.400.000 pesos. Ok. Ahí tenemos el rosco en pantalla. ¿Qué va a ser Ivana? ¿Se queda con los 30.000? ¿O se arriesga? Tu talla es campeona y va por los 50. Vela. Tenés dos segundos. No, es que ya la definición la tengo tatuada en el cerebro. Ahora falta vocalizar la respuesta correcta. ¿Lo decidís vos? ¿Lista? Ajá. Continúa, Cheyenne, una persona de un pueblo americano que habitaba... Cheyenne. Él es moicano. Sí. ¡Ah! No lo puedo creer. Claro, los moicanos, esa era la respuesta correcta. Los Cheyenne están un poquito más hacia el oeste. Lógicamente, ¡ah! Bueno, de todas maneras, Ivana Grich, campeona de Pasa Palabra. Y vuelve mañana, domingo, a jugar por 1.450.000 pesos. Silvi, un placer recibirte en el programa. Sos una genia. Y nos vemos pronto, ¿eh? Dale. Ivana, bien jugado. Gracias. Será hasta mañana. Hasta aquí hemos llegado. Mañana jugamos por 1.550.000 pesos. Sí, mañana domingo a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar aquí en Pasa Palabra. Que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien. Hasta mañana. Chao, 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 chao